Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. La claqueta imaginaria puede ser un... Exacto, de hecho es eso. Bueno, entonces me arranco. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos estén escuchando. Esta es una emisión especial de Nada es Original, que es el podcast más pirata de las redes. Y pues en esta ocasión me acompañan, como cada semana, mi colega y amigo, Michael Ramos Araizaga. Y además... Una sorpresa, una sorpresa. Se une a nosotros una gran, gran sorpresa. ¿Qué tal, Michael? ¿Qué onda, Maestro Bunt? Pues aquí a chacotear, como es debido, sobre temas del cine experimental mexicano, que lo único que nos tiene que producir es risa. No, no es cierto, pero sí estamos aquí muy contentos con el invitado de hoy, que es gran amigo, gran, 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 gran amigo de, ya de algunos, de algún tiempo. Y, pues con la sorpresa de que se nos une una... Pues lo que nos faltaba, ¿no? Estaba medio cojo este asunto, porque hablar tú y yo con los invitados era así como que, bueno, el club de Toby y sus cuates, ¿no? Entonces necesitamos alguna... Un toque femenino, un toque glamoroso, un toque extra, que, pues, que diera el levantón. De por sí, este programa ya tiene mucho rating. Y necesitamos un empuje máximo. Entonces, por eso nos decidimos por invitar a la voz más cotizada de Tijuana. Y, pues, esta tarde empieza con nosotros a participar en Nades Original. Nuestra queridísima Yadira Gutiérrez, oriunda de, pues, no sé qué parte del mundo ya. Yo ya estoy confundido. Yo soy mexicana. Nací en México, pero de corazón maracucha. Ok. Hola, pues. Bienvenida. Gracias. Aparte que ya aquí tenían el toque femenino porque está Daniela en la producción. Por favor, el corazón latente más amoroso que mantiene vivo el podcast más pirata de las redes. Seguro, seguro, pero ella no, ella no intervenía así en la, en la, en la, en la, en la, en la voz, pues, a eso me refiero, ¿no? Evidentemente todo esto, todo esto no sería posible si no, si no fuera por Daniela. Sí, 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 muchísimas gracias por la invitación, este, pues, bueno, yo tengo que encontrar excusas para levantarme en la mañana, así que creo que este es una gran excusa para levantarme el día de hoy y, este, conocer un poco de oftálmica que, bueno, yo estoy en Tijuana, realmente no, no recuerdo, creo que sí había visto yo por ahí alguna programación, pero no lo conocía como ahora. Y, este, me da mucho gusto como haber podido conocer un poco más del proyecto en el caso de este, de esta ocasión, pero, bueno, creo que esto va a ser muy enriquecedor y, pues, siempre es un placer platicar con el maestro Bund y con usted, mi querido amigo, mi Chael, que no se aguanta y, y yo tampoco, pues, pues, juntémonos, ¿qué más vamos a hacer? Sí, pues, bueno, ya, ya diste pie para, para presentar a nuestro súper invitado, como, como siempre, pues, es un, es un lujo que nos podemos dar, solo ciertos personajes, de tener invitados de esta, de esta talla, ¿no? Entonces, por supuesto, la mente maestra, ya nos platicará ahorita, pues, por su faceta de estudiante en la que está metido ahorita, estudiante maestrante, pues, no está tan involucrado con el proyecto de oftálmica, pero, bueno, él es el fundador, iniciador y mente macabra y maestra detrás de oftálmica, que es el Festival de Cine Independiente de Jalapa. Ya, ya nos contará un poco más nuestro queridísimo Pablo Romo, mejor conocido en el submundo como Eddy. ¿Cómo estás, querido Pablo? Hola, ¿cómo están? Este, buenas noches. Justo saludar aquí a Yadira, a Dani, el maestro Bund y a ti, Micha. Este, muy contento de, de escucharlos aquí desde la ciudad de las flores, que casi ya no hay flores, pero bueno, se le quedó el, el nombre. Pero bien, todo bien. Sí, aquí justamente te, te convocamos a que te sumaras a este podcast, nada es original, pues, para que nos cuentes qué onda con oftálmica. Es un festival, como ya dijimos, que se hace en Jalapa, que a pesar de los pesares, pues, ha sobrevivido, se ha mantenido vivo y, y lo sentimos muy cercano, ¿no? Yo desde la, la primera vez que me hicieron el favor de invitarme a presentar cosas de Ultracinema y a dar una pequeña conversación sobre el cine reciclado. Eh, pues, me quedé maravillado tan así, que gracias a, a todo el equipo de oftálmica liderado por ti, pues, fue que Ultracinema tuvo su edición número, no sé qué, pero en el dos mil dieciocho visitamos Jalapa, y, 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 pues, siempre, siempre felices y contentos de, de, de saber de, de, de la ciudad, de saber de, de ustedes, y sobre todo de saber de, de oftálmica. ¿Qué, qué es oftálmica, querido Edi? Esa es una gran pregunta, este, porque no sé aún del todo qué es. Bueno, oftálmica empezó en dos mil doce, eh, sobre todo, como siempre cuento lo mismo, ¿no? Porque, pues, siempre es como la misma historia, pero empezó por una necesidad que teníamos algunas personas que estábamos aquí en la ciudad de, de querer mostrar nuestros, pues, nuestras, nuestros trabajos audiovisuales aquí en la ciudad. Una ciudad, una ciudad se caracteriza o se caracterizaba, habría que discutirlo ahorita, por tener una oferta cultural muy amplia, había mucho espacio para el teatro, para la danza, para las artes plásticas, este, en general, para muchas prácticas artísticas, pero para la parte audiovisual estaba como bastante limitado, ¿no? Entonces, en esa necesidad de querer mostrar uno su propio trabajo, más allá, pues, digamos, del YouTube o de que lo consumieran, pues, tus amigos o tus familiares, fue que se nos ocurrió, pues, pues, vamos a hacer esta onda que, que empezó más bien como una muestra y no pretendía en ningún momento convertirse en un festival ni nada por el estilo, sino únicamente como generar ese espacio como cada año para que la gente que tuviera cortos o trabajos audiovisuales de cual fuera el tema o el género, pues, los pudiera presentar, ¿no? Los pudiera presentar en una sala abierta al público, digamos, con unas mejores condiciones que, que solo ponerlo en un, en un monitor de computadora. Y así fue como empezó, empezó en dos mil doce, siendo una cosa muy local, muy de Xalapa, y en, a los tres años, pues, ya era como internacional, internacional porque nos caían trabajos de, pues, de otras partes del mundo, ¿no? Y empezamos a invitar gente y empezamos a hacerlo más grande y creo que ahorita yo lo veo, digo, ya también un poco como a la distancia de esos ocho años, de, de hace ocho años cuando empezamos y también a la distancia que ahorita me permite tener el hecho de, de estar estudiando y de no estar tan involucrado. Lo veo también como, y, y, y digo, a lo mejor suena muy pretencioso, pero como una especie de, de escuelita que pudimos hacer aquí en la ciudad donde mucha gente ha entrado y ha participado, no solo exponiendo su trabajo, sino como parte del equipo, de la logística, de, de, de voluntariado, de, de estar ahí, de aprender, ¿no? No, no porque nosotros sepamos ni, 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 ni enseñemos, sino porque se aprende en el, en el hacer, ¿no? Este, y bueno, se han unido muchas personas, unos entran, otros salen, ¿no? Pero el proyecto ahí, ahí sigue y, y, y pues ahorita va a cumplir su, su, su octava, su octava edición. En realidad tocaría, tendría que ser la novena, pero en algún momento, pues, como cualquier proyecto, hubo ahí como un bachecito y, y, y ya no se iba a hacer y después llegaron ahí los compas de la raza y dijeron, no, pues vamos a echarle la mano. Entonces se ha, se ha hecho como muy así, ¿no? Muy, muy con gente que llega y, y también le, le pone el hombro cuando, cuando algunos de nosotros ya estamos cansados, pues llega alguien y dice, no, vamos a seguirle, ¿no? Y, y ahí se ha mantenido y el futuro, pues el futuro es tan incierto como el de la pandemia, ¿no? Casi siempre es, es así, ¿no? Este, el futuro en este proyecto siempre es incierto, pero al final siempre, siempre logramos este, este, hacer lo que, lo que nos proponemos, ¿no? No sin, sin pasar por un esfuerzo y un trabajo, pero siempre logramos, este, el objetivo que nos proponemos, ¿no? Yo, yo de verdad, a reserva de lo que opinen mis, mis colegas, yo, yo admiro muchísimo Optálmica, no solo por, pues porque abducimos a la mitad de su staff, no solo porque logramos enamorar a la mitad del staff de Optálmica para que se acercara al cine experimental, no solo por eso, sino porque yo sí pienso que es un espacio de resistencia, particularmente por donde está situado, ¿no? O sea, vemos que, no saben, estoy en una red de festivales latinoamericana, iberoamericana, y hay toneladas de festivales en, en México, pero así hay como casi doscientas festivales, bueno, en toda la red, y casi cien metidos en esa red, mexicanos, la mayoría de esos festivales son lo mismo, cine contemporáneo, nuevo, ¿cómo se llama? Ya ni sé cómo se autodenomina, el caso es que pasan las mismas películas y están aspirando a lo mismo, a las alfombras rojas, a los, a los grandes luminarias, y, y Optálmica siempre, eh, como que por, por eso nosotros, yo creo que nos sentimos tan identificados, porque es cine independiente, ¿no? Pero el cine independiente comercial es lo que muchos de estos festivales, eh, de repente están promoviendo, lo cual está bien, pero dijeras, uno, dos, en la Ciudad de México simplemente hay como cinco festivales de, de cine independiente, contemporáneo, ¿no? O sea, la misma cosa, yo no sé qué, yo no sé qué, qué cosas distintas pueden programar, pero entonces, bueno, eh, se convierte automáticamente en una alternativa, en una ciudad tan cultural como Jalapa, tan, tan llena de vida cultural, eh, y de repente no había, ¿no? No, no había esta, esta opción, como tú dijiste, o sea, surgió básicamente, pues, porque ustedes querían, eh, mostrar sus, sus trabajos, de, 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 o sea, tener como un escaparate, básicamente también en eso ultracinema nos sentimos muy, muy cercanos por eso, ¿no? Entonces, este, para mí sí es un espacio de resistencia, y, y, eh, festivales como oftálmicas sí, sí tendrían que, que ser apoyados y sobrevivir, y hoy que estoy en eso de, se tiene que decir, y se dijo, sí, festivales como oftálmicas sí tienen que sobrevivir, a pesar de, de, de los pesares, eh, y, y no, no, no como otros festivales que van, que no, no sé, no sé ni por qué, ni por qué se nos da, al rato, yo le decía al, al, al director de esta red, oye, al rato, pues, va a haber más festivales que películas, ¿no? A este paso, va a haber más festivales que películas, pero bueno, no sé, este, Antonio, Yadira, Yadira, quería, quería contarnos algo. Sí, justamente, yo lo que me preguntaría, ¿no? Este, si sabemos que hay millones de festivales de cine independiente, o por lo menos, ese es el, 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 el eslogan que va, o la identificación, el adjetivo que va debajo del nombre de varios de los festivales, este, contemporáneos, pues, que si nos podría contar, Pablo, qué es lo que lo hace diferente a los demás festivales de cine independiente, ¿no? Ya nos ha dicho dos cosas que son muy valiosas. La primera sería que, bueno, que han servido como plataforma no solo de exhibición, sino también de formación y de diálogo para la gente de Veracruz, realizadores de Veracruz, que de pronto, de Jalapa, que de pronto no tenían otras plataformas, ¿no? Para difundir y dialogar sobre su propio proceso creativo. Y la segunda que me pareció, bueno, bastante, me llama la atención, pues, porque he colaborado con muchos festivales en los que es difícil que alguien tome la batuta cuando el otro se cansa, ¿no? Y que digan, aquí estamos nosotros y que el festival siga adelante. Eso es muy difícil. Por lo menos en mi experiencia, en los festivales que he colaborado, cuando el director, la directora dice hasta aquí, no hay un equipo que salga detrás y lo levante, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante admirable y respetable y le daría ese toque independiente realmente, ¿no? Porque hasta viendo en la carpeta, que me encantó, debo decirlo, qué lindo diseño y frases potentes que sin necesidad de tanta bla, 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 deja muy claro como los objetivos, hacia dónde va el festival. Y, este, ajá, no hay un director, ¿no? Me quedó como, ah, entonces esto sí es una organización horizontal, ¿no? ¿Qué onda con eso, Pablo? O sea, acabo de enterarme que tú eres el fundador, este, pero sí me pareció como, vaya, curioso, que no hay un director o una directora o un coordinador, ¿sabes? A ver, aunque tú te pongas un nombre, sino que cada quien tiene su labor y, pues, ahora sí que aporta, hace el aporte que cada quien puede hacer desde su trinchera y me pareció como interesante. Entonces, diciendo todo esto, vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? Como, o también quizás Misha nos lo pueda decir, qué es lo que hace este festival distinto a todos los demás cines independientes. ¿No, Pablo? Este, no sé. De entrada, o sea, yo soy, tiene que ver también con algunas creencias personales, este, de carácter casi político-ideológico, ¿no? Este, mira, primero, o sea, el cine que nos interesaba, o los cortos que nos interesaba poner en el festival eran precisamente aquellos que no tuvieran pantallas, ¿no? O sea, nos interesaba llevar películas que difícilmente iban a llegar por otro camino, ya sea, este, por los, por las cadenas estas de, de cines como Cinemex y todo esto, o por la muestra de cine francés y todas estas cosas. Nos interesaba como buscar otro tipo de películas, este, que de otra manera no íbamos a poder ver, y que fueran visualmente ricas, y que fueran también, este, como en su lenguaje, en su forma, en su manera de, 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 en su hechura, pues, este, interesantes, y que también fueran como escuela para nosotros, porque, al final de cuentas, los que, los que lo empezamos, y, y muchos de los que continúan también somos realizadores, o sea, no, no, ese es otro, creo, de, de los puntos que me parece diferente, que, que los que estábamos ahí también somos realizadores, y no éramos como gente externa, de mercadotecnia, y de muchas estas otras, este, como, como ramas del conocimiento neoliberal, este, que, que ahora agarran un festival, y entonces invito a, a unos cineastas, pero el festival lo llevo yo, y lo manejo más como una empresa, que como un festival, ¿no? Aquí éramos gente que hacíamos estas cosas, y que queríamos ver ciertas cosas, más allá de, de si estas eran, o no, muy comerciales, o iban a tener mucho público, ¿no? Podíamos tomar el riesgo. La otra que teníamos es que, al principio no teníamos ningún tipo de interés, ni por buscar financiamientos, ni por querer vivir de esto, de hecho yo sigo teniendo, no tengo mucho interés de querer vivir de esto, porque precisamente a mí me parece que ahí está como cierta libertad, ¿no? Entonces, en, en, en esa, en esa cuestión de ser totalmente libres, de no tener ningún tipo de candados, si nos podíamos arriesgar a, a poner lo que fuera, ¿no? Y yo personalmente tampoco nunca le he tenido miedo a, a las salas vacías, por ejemplo, ¿no? Si van dos, pues que vayan dos, me parece genial, y platico con esos dos, este, si vamos tres, pues vamos tres, no, no hay problema, ¿no? Entonces, tampoco eso una, a mí personalmente me presionaba mucho como para decir, es que no está llegando la gente a las salas, y estas cosas. Y, y la tercera fue, pues básicamente eran esas dos, ¿no? Como, como poner lo que quisiéramos, arriesgarnos y no generar ningún tipo de compromiso, ni político, ni económico, ¿no? Hoy actualmente, digamos, las cosas están cambiando, y, 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 y precisamente en esta labor de hacer un festival y donde entran muchas más gentes, pues empiezan a escuchar otras voces, y, y, y yo también escuché otras voces y otras posturas, y nos tuvimos que ir abriendo, y, y yo tuve que ir a, a lo mejor alejando un poco mi necedad de no querer incorporar cosas, o de siempre quererlo hacer, ultra independiente, casi anarco, o sea, sí, también fue, fue ir cediendo y negociando, y, y, y esta idea de todo el tiempo está como, como en una transformación, ahorita, ahorita, por ejemplo, todo lo, lo que se ve en donde Dani también colabora muy fuerte, todo esto que se ve y que, y que hace cuatro años, cuando yo estaba ahí como mucho más metido, hubiera sido imposible, no tanto porque no existiera la gente que lo quisiera hacer, sino porque a lo mejor yo me oponía, ¿no? Hay que reconocerlo, me oponía como, como a toda, de pronto una parafernalia, ¿no? Que yo veía precisamente en todos los festivales. Yo, alguna vez con, con otros chicos que, que estuvieron hace cuatro años, alguna vez una compañía dijo, no, es que hay que hacer una alfombra roja, y yo dije, mi madre, ¿no? O sea, alfombra roja, mi madre. Si hay que poner una alfombra, en todo caso la ponemos verde, ¿no? O sea, una alfombra verde, así realmente vamos a ir a la, o sea, para mí si era realmente voy a ir a la contra, de así todo lo que te hace a lo contrario, ¿no? Bueno, ya, ya mi espíritu combativo ha ido menguando un poco y, y obviamente, pues, entran otras personas y el, y el proyecto también va pidiendo lo suyo y también yo he tratado de, de soltar y no aferrarme a, a volverme ahí como una especie de, de dictador o no, no sé, ¿no? Ya más bien también tomo distancia y las decisiones ahorita las estamos tomando más en colectivo, yo nada más los veo, me aplaudo mucho, todo el trabajo que están haciendo, me parece así brutal porque yo sé lo que significa hacer este trabajo y, y viéndolo y viéndolo también como, pues, que ahora sí, digo, no, no, nunca tuve ningún problema, pero en mi, en mi momento no me interesaba el reconocimiento ni del insigne, ni del gobierno, ni de un carajo, ¿no? O sea, era como mucho en esta idea del do it yourself, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer, así se caiga el pinche mundo, lo voy a hacer, y ahorita ya me parece que hay otra dinámica que, que también aplauden y que me parece que está muy bien y que, y que solita el, el mismo proyecto lo, lo ha demandado y también hemos logrado, digamos, romper un círculo de, de, de consumidores, consumidores, por llamarlos así, o de gente que, que iba al proyecto, ya ahorita se amplió, ya llegamos a gente, porque antes también era como mucho de, de gente que nos conocíamos, ¿no? Calapé es una ciudad relativamente pequeña y el mundo, digamos, como audiovisual o de la cultura o de las artes plásticas también es relativamente pequeño. Ahorita me parece que ya, ya se rompió y entonces pues empieza a llegar otra gente que, que, que está chidísimo, que, que no estaban metidos en esto y que el proyecto lo ha dado, claro, con el trabajo de, de, de muchísima gente y ahorita de, de estos chavos que en realidad están muy jóvenes y tienen todo el ímpetu y la energía para, para seguirle, ¿no? No, pues bendita sea la juventud. Y la academia que te permitió también tomar distancia y dejar que el proyecto vaya fluyendo, que vaya modificándose, porque pues es cierto, ¿no? A la final los proyectos, eh, se van modificando, son totalmente work in progress, ¿no? Siempre son en proceso cambiante y constante de, de todo y dependiendo de las necesidades, pues se van a tener que hacer las acciones necesarias para que el proyecto, pues, vaya sosteniéndose de acuerdo a esta nueva forma que va tomando. Entonces, súper bien. Sí, me parece muy interesante, este, y, y sobre todo importante que los chicos más jóvenes estén con todas las ganas de seguir lo que ya se ha iniciado porque ellos son los que definitivamente se van a beneficiar de esto, ¿no? Ya el, ya el, ya el punto, ahora sí, como dirían, tú ya puedes vender la franquicia, el punto ya está hecho. El punto de venta ya está hecho, como lo dices, ¿no? Has logrado, se ha logrado con el trabajo de todos ustedes, este, por esto ya ocho años, se ha logrado, este, ampliar, este, inclusive el panorama en el tema del consumo, ¿no? Cinematográfico, que siempre ha sido un tema. Y me parece muy interesante que inicie con la necesidad de mostrar el cine veracruzano y que aún hoy día esa sea una de sus, de sus bases, ¿no? Que no solamente, es decir, es bastante admirable que demuestra haya pasado a festival y que de festival independiente siga teniendo aún sus bases, este, bien claras, sus objetivos bien claras y que se siga dando este, este, esta plataforma no solo para exhibir, sino también para seguir formando, ¿no? Y qué mejor que formar en la, en la acción y en la exhibición. Hay, hay, hay realizadores que no van al cine y eso lo sabemos, ¿no? Y tal como tú lo dijiste, hay un montón de gente que no hace cine y no entiende un carajo, ¿no? O sea, hay gente que no hace cine y está coordinando espacios relacionados con el cine y tú dices, pero él estudió licenciatura y él no entiende ni de exhibición, ni de producción, ni de programación o de cómo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Pero sí, así pasa, así pasa. Pero no es el caso de Octalmica. Pues bueno, creo que tenemos que ir a una pausa comercial. Así es, además, además tengo que alimentar a Yerbita y esta charla, dan ganas, dan ganas de, de tomarse un café ahí con, con Pablo, que la región es riquísima en el café, entonces se me antojó uno y me voy a echar un café buenísimo. Entonces, tú, lo que tú querías era una, una oportunidad para subliminalmente hablarnos de tu extinto café con Bundt. Es lo único que estabas esperando, ¿verdad? Sí, yo vine a darle muerte al café, Bundt, porque tú lo estás prácticamente resucitando. Y, 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 el, el, y además, pues, Yerbita requiere de, de su comida y me está viendo feo. Pero ahora regresamos después de este corte comercial. Festival Internacional de Cine Independiente, Octalmica 2021. Una edición híbrida. Transfronteras. Con actividades presenciales y virtuales. Acompáñanos en Jalapa, Veracruz, del 15 al 18 de abril. Y a distancia, del 22 al 25 de abril en Firmin Latino. Más de 25 cortometrajes. Cinco países. Talleres. Charlas. Traspasa los límites. Territoriales. Corpóreos. Ideológicos. Políticos. Culturales. Virtuales. Pero sí, bueno, aprovechando esta, esta digresión, hacemos una breve pausa para agradecerle a Erika Benítez, porque si no se me va a olvidar, que es talentosa artista veracruzana jalapeña, que también es de Optálmica. Bueno, ahorita se sumó al equipo de Optálmica. Y nosotros ya la hemos ido seduciendo poco a poco. Y es la artífice de los últimos collages que han acompañado las, son tres ediciones anteriores del podcast. Los collages que ponemos en cada capítulo, para cuando lo hacemos público, son collages cortesía de ella. Entonces, bueno, para sumar a la gran lista de cosas que nos hemos robado de Optálmica, bueno, ahí está Erika Benítez con sus bien bonitos collages. Pero bueno, No, bueno, ya ni hagamos cuentas, porque si no, Anath y Thalía no se dejaron, pero también nos las hubiéramos robado. Pero bueno, saludos a Anath y a Thalía, y al resto del equipo de Optálmica, que están ya a punto de empezar, ¿no? Están en esta misma semana, empieza el festival. El maestro Bundt, antes de ir a alimentar religiosamente como debe a Yerbita con su merluza, tenía una pregunta. Yo lo vi con la manita levantada. Absolutamente. Y esto justamente nos da pie, y por eso esta es una transmisión especial de, de nada es original, porque justamente Optálmica está a la vuelta de la esquina. Me gustaría que desde tu perspectiva nos platicaras un poco, si tú consideras que hay como una, ¿cómo decirlo? Como una personalidad o alguna característica específica a la filmografía que se produce en la región de Veracruz. ¿Tiene alguna idiosincrasia particular o qué tan diversa o diversificada es estas producciones? Uf, qué buena pregunta, no es pregunta. Digo, a reserva de considerar que Optálmica yo creo que no puede y no ha logrado, habría que ver ahí por qué, pues, pero yo creo que no ha logrado, creo, poder captar todas las producciones que se hacen en el estado. El estado de Veracruz es muy grande, es realmente muy grande, pero también es muy, yo digo, y seguramente el gobernador y las autoridades se enojarán, porque está toda esta idea de decir que somos un gran estado, yo creo que es un estado semirural todavía, ¿no? O sea, es un estado muy grande, con doscientos doce municipios, después del estado de México es el que más municipios tiene, pero esos doscientos doce municipios estamos hablando que en realidad, digamos, y no porque lo urbano sea lo más chingón, ¿no? Sino, sino porque, porque la realidad es que aquí existen doce o trece ciudades, digamos, con, con las características más urbanas, y todo lo demás está como en esta transición como de, de lo rural hacia lo urbano, ¿no? Está como ahí a la mitad. Eso no quiere decir que no haya, que no haya producciones ahí, ¿no? Yo más bien lo que creo es que de pronto es difícil hacerlas llegar hasta acá, que es el mero centro, ¿no? O, o que de pronto no existen, no, no todos estos lugares tienen acceso a internet, pero yo creo que sí se producen cosas, y lo digo porque en algún momento de mi historia profesional trabajé en la Universidad Veracruzana Intercultural, precisamente en los laboratorios audiovisuales, y lo que yo descubrí ahí es que había mucha producción audiovisual en zonas, digamos, rurales, indígenas del estado de Veracruz, pero que se quedaban ahí guardadas como en la escuela o se quedaban en sus zonas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que se sigue produciendo todo eso, pero aún me parece que oftálmica, aún no logra captar todo eso. Ahora, si diciendo esto, del material que nosotros captamos o que logra llegar al festival, yo sí he tratado de, y bueno, aquí lo adelanto como premier, ahorita oftálmica va a sacar una memoria, tuvimos chance de tener una beca de gobierno del estado, yo que me opongo, pero bueno, hay que ocuparlos, a sus güeyes hay que ocuparlos, y también me parece que es parte de su responsabilidad. Tuvimos una beca y estamos haciendo precisamente una memoria compilatoria de durante estos ocho años, lo que nosotros consideramos los trabajos veracruzanos más representativos. Entonces, son treinta y dos trabajos que van a estar en una memoria en cinco DVDs, donde también se incluyen textos de gente de aquí local que escribe y que reflexiona en torno al cine, a la producción y a la exhibición. Y lo que yo logré ver después de hacer este trabajo compilatorio es que si hay una tendencia, me parece, hacia la realización de un cine más bien como comunitario, más abordando problemáticas de carácter rural o semirural, de carácter campesino, de cuestiones ecológicas, también hay mucha cuestión que tiene que ver con el rescate de, si no rescate como con cierta denuncia de cuestiones de afectaciones ecológicas. Aquí los ríos de Veracruz prácticamente todos están contaminados, absolutamente todos. Entonces, es una problemática que también está presente. La problemática de la minería también está presente, pero también empiezo a detectar como una línea cada vez más fuerte, cada vez como más intensa de gente que está haciendo un cortometraje más cercano a esto que decía Misha, como un cine más contemporáneo, temáticas más ligadas a rollos existenciales, a cuestiones que tienen que ver con el amor, la fidelidad, no sé, ese tipo de cosas. Y una línea más que yo detecto es lo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Desgraciadamente vivimos en un estado que igual que todo el país, pues no está ajeno a la violencia ligada al narcotráfico y a las instituciones y al periodismo y a todas estas cosas, ¿no? Entonces también me parece que hay una, hay como una cierta tendencia de algún tipo de realizador que también está como en esa línea de la denuncia de la problemática social, ¿no? Entonces básicamente resumo es como la denuncia de las afectaciones ecológicas y todo lo ligado a la minería y estas cosas, como la denuncia también ligada a la cuestión de la violencia en las ciudades, y la otra parte que tiene que ver más con la cuestión que tiene que ver con el campo, rescatar tradiciones, fiestas patronales, cuestiones de ese tipo. Esos son los tres campos que yo alcanzo a identificar, pero otra vez tomando en cuenta que yo creo que Octánica no logra captar todo lo que se produce, ¿no? Pero viendo lo que nos ha llegado más o menos a que yo identifico esas tres líneas, ¿no? Yo me pregunto, ¿quiénes no podemos participar en Octánica? Es decir, en tus bases, en las bases de la convocatoria del festival, especificas que no puede ser, no podrá participar aquella obra que haya sido exhibida, o aquella obra que tenga tanto tiempo de realización, debe ser más reciente. Es decir, ¿hay alguna limitante para no participar en el festival como creador para mostrar obra? Yo, yo, como les decía, ya esta última convocatoria no estuve tan involucrado, pero creo que sí son como tres años mínimo, o sea, tiene que ser de los últimos dos o tres años, pero en realidad yo también no tendría como esa bronca, quizá la única limitante es que fueras priista o de algún partido político, ahí sí diría, pues no, a menos que sí le tires a tu partido, ¿no? Pero fuera de ahí, no. El mismo nombre, perdón, el mismo nombre nos lo dice, ¿no? y que es como lo que acabas de afirmar con lo que estás observando de los trabajos que se han mostrado, ¿no? Es totalmente, el festival es una excusa para observar las problemáticas actuales contemporáneas de la región y el presente, ¿no? El presente de los realizadores que están, y las realizadoras supongo que están participando y que están siendo convocados en el festival. Sí, eso, eso también es interesante porque cuando empezamos hace ocho años, ahorita, por ejemplo, y lo que decía Micha, ahorita en, en la ciudad, en el estado de Veracruz hay tres festivales, ¿no? Puse que me parece muy bien, ¿no? Este, estamos nosotros, está el Festival de Cines de Oro Negro, que se hace en la zona de Lanchital, y Coaza, y Minatiplan, que, que a mí me parece que la labor que hacen ellos es, es bastante interesante, sobre todo por la zona en la que se ubican, más allá de que a lo mejor ellos sí promueven un cine mucho más comercial, la zona en donde ellos se ubican, me parece que lo que hacen es casi, este, una labor bastante arriesgada, ¿no? O por la cuestión de, de, de la seguridad donde están, y está este otro festival que se llama de Cine por la Paz, ¿no? que es relativamente nuevo, este, pero también hemos visto cómo se ha incrementado la, la producción, este, el interés, este, de chicas y de chicos, y de gente que escribe, a lo mejor, este, Thalía, que era una de nuestras compañeras, siempre decía, es que lo que sucede es que todos los chavos, ella está dando clases en una escuela de cine aquí local, me decía, es que todos los chavos quieren ser directores, ¿no? Casi nadie quiere ser, este, crítico, casi nadie quiere ser guionista, casi nadie quiere estar como en, como en otras partes de lo audiovisual que a mí me parecen como también súper importantes, pero me parece que también esta idea de la directora, el director es muy mediática, ¿no? Y es como, como el Jared Borghetti, ¿no? El que mete los goles, pero, pero en realidad, este, pues es parte de un equipo, y si no tienes un, un buen equipo, no, no funciona, ¿no? Pero sí hay una como, como visualización, o hipervisualización, del, de la figura del director, directora, ¿no? Sí, quizás también sea por la misma falta del, del conocer, ¿no? El cómo se lleva a cabo una producción, porque una vez que tú estás adentro, no puedes tener ni la menor duda de que, es todo un engranaje, ¿no? Yo he estado, he estado delante de directores de fotografía, que hacen un trabajo impresionante, y le dicen al foquista, tranquilos, que el director dice, quedó bello, hermoso, oh, sí, y le llegan al director de fotografía, y él mira al foquista y dice, él, él hizo toda la chamba, ¿no? O sea, en realidad es eso, no solamente es el director, la directora, la guionista, la productora, sino un gran, un gran equipo de gente, que hace desde las cosas más detallistas y minuciosas, hasta las grandes producciones en cuanto a escenografía, o producción, ¿no? Diseño de producción, pero bueno, existen producciones más pequeñas, en donde chicos, chicas, por favor, si nos están escuchando, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Solamente pasa en Veracruz, a mí también me ha pasado eso, ¿no? La mayoría de los estudiantes que he tenido me dicen, yo quiero ser director, ¿no? Y obviamente su ejemplo a seguir es Quentin Tarantino, entonces tú dices, no, bueno, adiós, ya. Sí, es como ese defecto, ¿no? Que tiene justo, pues también la proliferación de escuelas de cine, por decirlo como es, Patito, que no tienen una formación integral, y que sí explotan comercialmente a sus alumnos, como la mayoría de las escuelas privadas, y les venden el cuento, sí, ven a estudiar aquí, y aquí serás el próximo Tarantino, cuando es todo un proceso integral, un cine no es, excepto el cine experimental, el resto del cine, incluido el documental, es básicamente trabajo de equipo, Bueno, el documental todavía puede ser trabajo de una sola persona, pero el cine de ficción, o cualquier otro cine que no sea, más bien ese, pues, ese sí, a fuerza, tiene que haber ayudándote en algo, por más minimalista que sea tu producción, pero sí, si les venden el chiste, el cuento de que, evidentemente, está, 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 por ahí no va la cosa, pero bueno, al final, Optálmica está, está ahí como bastión, ¿no?, de, para combatir esos, esos, esa mala información, y, y yo siento que, que, que proyectos como este son necesarios, ¿no?, tuvimos una cercanía muy grande con, con los compas nayaritas, que, poco, Optálmica, otra vez, Pablo, sirvió como, como enlace con estos compas, porque Pablo me habló, ya, yo conocí un, un cuate de Nayarit, y después me lo topé, y resulta que, bueno, terminamos, eh, intentando hacer, eh, ultracinema también en Nayarit, colaboramos con ellos, y, y están como en esa misma, en ese mismo canal, ¿no?, o sea, ellos tienen un cine, y están promoviendo, eh, tratando de promover un cine alternativo, distinto, pues porque es lo que debe de ser, ¿no?, o sea, para cine comercial, para cine, eh, más tradicional, pues ahí está Cinemex, ya lo decías tú, Pablo. Sí, y ahorita quiero eso, es que creo que, ese, ese es un punto que no hemos tocado, que me parece a mí el más importante, personalmente, que cuando empezamos esto, y es así como también, yo llego con Micha, y después con Ultracinema, y Budi, y Adira, y como toda esta cosa que crece, y que, y que con gusto, veo como también, en la ciudad empiezo a notar más interés, por, no sé si lo experimental, pero sí por, por desmontar un poco esta idea del cine, el glamour, y de eso, precisamente era eso, ¿no? O sea, yo soy alguien que no viene del cine, tampoco soy un súper fan del cine, o sea, yo vengo como de las artes visuales, entonces, mi cruce, mi cruce con lo cinematográfico, es muy particular, y en ese sentido, este, también siempre como que, que, que mi intención, o la intención de los que lo empezamos, porque mi otro compa, también viene como de la fotografía, y de las artes visuales, era precisamente como, buscar otro tipo de producción, ¿no? Si yo me quedo pensando como en esta producción grande, no hubiera hecho nada, o no hubiera, o sea, estamos muy limitados, porque esos accesos son difíciles, ¿no? Porque ganar esas becas, porque hacer esa superproducción en un país, como en el que vivimos, es muy difícil, entonces, ¿qué nos queda un poco como, escuchando aquella vez que hablaban con Irene, sobre hackear? Era también esto, ¿no? Haquemos, tengamos otras ideas, yo creo que podemos hacer algo bien potente, con menos cosas, ¿no? Creo que podemos hacer algo bien potente, con puras fotos, creo que podemos hacer algo bien potente, conceptualmente, y no de producción, y entonces, en esa, precisamente en esa búsqueda, y en ese afán, como de querer difundir, otra posibilidad, ya no de lo cinematográfico, sino de lo audiovisual, fue que llegamos precisamente a, a Micha, Ultracinema, y a todo lo que sucedió después, ¿no? Porque, yo realmente, a mí personalmente, no me interesa impulsar, o promover, o decirles, chicos, chicas, este es el cine, este es chingón, no, porque a mí me parece, como bien limitado, yo nunca he estado ahí, o sea, yo no, también no sé si aguantaría, que alguien me gritonee, aunque sea el director, o la directora, ¿no? No sé, ¿no? Creo que hay otras maneras, de expresarse con lo audiovisual, ¿no? Que no requiere tantísimo dinero, ni tantos años, de andarle buscando a las becas, y de buscar al diputado, o al del infine, no, 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 yo creo que se puede hacer algo, bien potente, bien interesante, digo, no porque el otro esté mal, ¿no? Sino porque habemos unos, que no tenemos, ni tanto espíritu para eso, ni tanto tiempo, ni tantas ganas, y nos interesan más las ideas, y divertirnos, que, que todo lo demás, ¿no? Y ese es un poco, mucho del espíritu que, que aún me parece conserva hostálica, ¿no? Sí, me parece súper bien, y creo que sí es importante desmontar, no solamente, modos de ver, y modos de hacer, sino también modos de pensar, acerca del cine, modos de dialogar, acerca del cine, ahorita que comentabas esta onda de que, había mucha gente que escribía, jóvenes, que están interesados, coño, deberían de hacer ensayos visuales, ¿no? Son herramientas que necesitamos también, apropiarnos, y difundirla. Bueno, te quería hacer una pregunta, como para regresar un poco, hacia el tema 2021, octava edición, cuéntame un poco, como de, la temática que, que, que traen en esta edición, que, no sé, coño, se me hace muy, muy cercana esa, esa idea con la que ustedes están jugando, y, pero sé que estamos hablando de cosas distintas, de perspectivas distintas, y quisiera, como que nos contaras un poco más sobre, la temática que, que, que le da vida a esta octava edición. Sí, la temática que, que pusimos, que, que en realidad esta, era la temática para el 2020, pero bueno, por cuestiones pandémicas, que viene aquí en el 2021, es precisamente, nosotros le llamamos transfronteras, ¿no? Y era como, como un poco de la idea esta, de, de desbordar los límites, ¿no? De, de, de ir más allá, como, como que, todo tiene, cuando nosotros empezamos a clasificar las cosas, es como ponerles límites, ¿no? Precisamente para poderlas nombrar, ¿no? Pero siempre quedan, o zonas ahí, o no zonas, le llamaría yo, ¿no? Como liminales, les dicen, ¿no? Donde se pasa de un lado hacia el otro, donde no identificas muy bien qué es, y, y eso nos interesaba, ¿no? Este, también pensar en esta idea de, bueno, siguiendo como muchos teóricos, que ahorita hay como mucha gente hablando como, como las, las fronteras del cuerpo, o de lo corporal, ¿no? En realidad nuestro cuerpo, si lo pensamos de otra manera, y, y nos, nos volamos estas fronteras de definirlo, en torno a únicamente lo físico, podríamos hablar de, de un cuerpo cósmico, que nos conecta con todo, de un cuerpo vegetal, no sé, el chiste es volarse la cabeza, y no tener el tema del amor, o el tema de, sí, el chiste es volarse la cabeza, y eso también permite que, que la gente que participe, pues se vuele la cabeza, los pinches locos, me están poniendo este tema, pues vuela la cabeza, hombre, ¿qué importa? Aquí no hay que quedar, bien con nadie, ¿no? Y era un poco así, ¿no? Y estas transfronteras, pues van desde lo físico, este, lo territorial, ¿no? Hablar del territorio, y de las fronteras, ¿no? Que es una cuestión ahí, súper complicada, más ahorita que, con todos estos procesos de migración, ¿no? Pero también hablamos como, ¿cuáles son las fronteras? O yo luego me ponía a pensar, si las fronteras dentro del hogar, ¿no? ¿Qué fronteras hay cuando tú convives con tus padres, ¿no? Hay unas fronteras imaginarias ahí, ¿no? O sea, era como, vamos a ponernos a reflexionar sobre esto, ¿no? Ahora, los cortometrajes que llegan, por supuesto que es difícil después en tratar de encontrar dónde está la transfrontera de lo que estoy diciendo, ¿no? O si llega a esa transfrontera, ¿no? Pero otra vez, a mí me parece que, que no importa tanto, me parece que la mayoría cumplan como, con esta idea de la transfrontera, como desde diferentes perspectivas, porque precisamente si, si la idea es como ir desmontando como, como conceptos y clasificaciones, pues la idea es desmontarlos precisamente para que ya no existan, y no para hacer una nueva clasificación, ¿no? Sino que se quede ahí como en un limbo y que digas, ¿y esto qué es, ¿no? Y un mapa que de pronto me llega una cosa y me regresa a otra. A mí me parece eso personalmente como lo más interesante y lo más, lo más divertido más que decir, ah, este güey sí logró, este, la transfrontera territorial, ¿no? Básicamente va un poco por ahí la cuestión de, de la idea del tema de transfronteras, ¿no? No, me parece súper interesante porque sí, definitivamente con el afán de nombrarlo, todo, pues también vamos creando como divisiones, ¿no? Y si nos vamos más a lo práctico, a lo real, a la cotidianidad, tal como lo comentas, ¿no? los jóvenes, los jóvenes, las personas que están participando, este, y los proyectos que han sido parte de esta muestra retrospectiva de todos estos años del festival, pues también cruzan varias fronteras, ¿no? porque si tú estás hablando de una normalidad que es la cotidianidad en este mundo capitalista, pero en realidad estás en una zona rural, en donde te guías más por la naturaleza, en donde tienes en contacto lo que está pasando, ¿no? con la minería, con el uso y el mal uso del agua, la corrupción de las tierras, ¿no? O sea, a la final tú estás ahí también atravesado, y en la temática está siendo también atravesada por varias temáticas problemáticas, que a la final pueden ser o no fronteras, que se entrecruzan, pero que eso, ¿no? Tienen como sus puntos de encuentro, esos poros en donde la cuestión va y viene, ¿no? Va y viene y se vuelve una sola cosa, un microcosmo, se le podría llamar, ¿no? Que a la final todo es así, somos un enramado, somos un enraizado, y bueno, y creo que de una u otra manera tendremos que ir tratando de romper esas fronteras, tanto mentales como geográficas, como corporales, como visuales, ¿no? También, y este, bueno, por eso me llama mucho la atención del tema, y sobre todo porque, bueno, vivo en Tijuana, ¿no? La palabra transfronteriza es aquí la palabra más utilizada en cuanto a temáticas de movilidad, migración, ¿no? Y bueno, y también yo lo veo aquí mucho, este, y cualquiera que haya venido a Tijuana lo puede, lo puede ver, que esta región californiana entre la alta y la baja, pues esa frontera se desdibuja muchas veces, ¿no? Y aquí se desdibuja mucho con cuestiones culturales, artísticas, ¿no? en donde definitivamente se borra, y bueno, y creo que en eso coincide también con lo que Optálmica pretende ofrecer con esta octava edición. Sí, me imagino que el tema de la frontera y lo transfronterizo es muy vigente allá. Sí, es para nuestro de cada día, ya te tocará, ya conocerás. te quería preguntar también si nos podrías, bueno, no sé si estoy abusando de mi tiempo, perdón chicos, ustedes me invitan y yo hablo más que un radio prendío, pero quisiera saber o si nos cuentabas un poco sobre las actividades que van a tener en esta edición. Nos cuentas un poco de las fechas, este, qué actividades van a haber aparte de la programación, porque bueno, nos has hablado de las películas que han entrado, de más o menos lo que, lo que has visto a lo largo de estos años, pero también sé que ustedes han sido plataforma tanto para la exhibición como para la formación, y que también para el diálogo, ¿no? A través de conferencias, pláticas, talleres, no sé si nos podrías contar un poquito de eso. Sí, este, empieza el 15 de abril, o sea, en un par de días, este, esa es como la parte, aquí están como, estoy martillando la pared, pero ya acabó el pequeño, este, es como, esa es la parte como, digamos, en vivo, este, un evento en vivo normal, ¿no? Porque hay una parte virtual, es del 15 al 18, inauguramos con un documental que realizó un par de chicos aquí, este, de Jalapa, junto con, con la raza, o ya no sé si todos son la raza, o qué pasa ahí, pero bueno, son gente aquí muy estimada, y muy conocida de la ciudad, y que hicieron un trabajo sobre, pues aquí también, entre otras de las muchas bendiciones que tenemos en este estado, aparte de Agustín Lara y Toña La Negra, pues tenemos, este, ¿cómo se llama? aquí tenemos una planta nuclear, de energía nuclear, que se llama Laguna Verde, ¿no? Entonces, es un, es un sitio muy polémico, que precisamente surge en el Salinato, y ahí con un personaje muy oscuro como Gutiérrez Barrios, es una cosa ahí muy extraña, pero bueno, está vigente, y es un poco, pues no sé, en realidad no sé si de contaminación, pero sí es un, es una, es un, es un lugar que le, se consideran como peligroso, que no cumple con las medidas, etcétera, etcétera, entonces este documental, aborda un poco la lucha de, de algunos activistas, ¿no? Principalmente de, de un personaje que año con año, hace una marcha, hace una especie de viacruz, y se va y se planta, frente a la planta, para, pues para demandar su cierre, ¿no? Entonces básicamente se cuenta la historia, de, de estos personajes, de, de este activismo, de ciertos grupos, para el cierre de la planta nuclear, ¿no? Con eso empezamos, digo, aparte de la programación que ya tenemos, este, seleccionada, que fue parte de, de, de lo que llegó a través de la convocatoria, eh, tenemos como muestra invitada a unas chicas, que tienen un festival que se llama Adultísimo Vario, que es en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, y ellas, este, nos mandaron algunos cortos, y van a hacer como la muestra invitada, es un festival, pues de línea, digamos, feminista, crítica, ¿no? Entonces, cosa que a nosotros también nos parece muy importante, y ellas van a dar un taller, van a dar un taller también como de la presencia de las mujeres en, en el cine, en, en la producción, en, en la gestión, ¿no? Eso a nosotros también nos parece muy importante, como que cada año siempre invitamos, es que esa era la idea, ¿no? Estar invitando gente que, este, que va como más hacia lo radical, hacia una posición crítica, ¿no? Ya sea en lo político, en lo social, pero también en lo cinematográfico, ¿no? En la manera de hacer las cosas, ¿no? Y, y vamos a tener también por ahí, una charla con Abril, no recuerdo ahorita el apellido de Abril, pero es la directora de FICUNAM, ella nos va a dar una, una charla, pues sobre, que es FICUNAM, ¿no? Este, sobre estos festivales de cine, digamos, que tiene una propuesta, ah, diferente a lo que comúnmente se ve, ¿no? Entonces ella va a estar con nosotros, va, va a ver otro, otro taller sobre el John Cinematográfico, y bueno, varias actividades, ¿no? Este, y aparte, bueno, a las siguientes semanas, después del festival, lo que sería como por el veintitanto, no estoy seguro de las fechas, se van a poner algunos de los cortos, en filmín latino, este, van a estar ahí durante un periodo de tiempo, entonces la gente, que obviamente no está aquí en la ciudad, pues ahí podrá ver, este, parte de, de lo que, de lo que se presentó, y, y básicamente, por ahí va, este, las actividades del festival, digo, es un festival que a diferencia de otros años, es un poco más chiquito, más chiquito en el sentido de las actividades, precisamente por, por, las cuestiones pandémicas, ¿no? Este, pero bueno, lo importante era, era hacerlo, era continuar, y que no fuera el virus lo que nos detuviera, ¿no? Y básicamente va por ahí. Súper bien. Entonces, nada más para, para, para que nos quede a todas y a todos claro, en Jalapa va a ser presencial del 15 al 18 de abril, estrenan con el monstruo de la Laguna Verde, ¿en dónde? Este, el estreno, va a haber dos funciones, precisamente porque aquí, este, bueno, como en todos lados, el acceso a espacios cerrados está limitado, la, la función principal, por llamarlo así, es en la Galería de Arte Contemporáneo, que tiene una pequeña sala de cine, este, los ultracinebacos aquí estuvieron, y pasamos ahí varias cosas, este, y la otra, la otra función, que es el mismo largo, el monstruo de la Laguna, va a estar en un lugar que se llama Jalití, que es un, es como un parque, una placita muy bonita, eso va a ser al aire libre, entonces ahí hay como más acceso, y pues ahí pueden guardar la distancia, la sana o la insana, la que les convenga guardar, ahí está más fácil, para, para, para los que quieran ir, ¿no? Entonces, aquí empiezas. Qué ganas de volver a, sí, de volver a la, a la presencial, a la presencialidad. Ah, yo pensé que qué ganas de volver a Jalapa, sí, yo, yo no conocí a Jalapa, tengo que ir. Ahora no me invitaron, estoy muy indignado, porque ahora no me invitan. No, pero, pero está, está bien padre, la verdad es que, eh, sí, oflálmica se, se destaca yo, yo sí lo destaco de entre, de entre muchos otros festivales de cine independiente, pues por, por esto que ya estamos, hemos estado platicando a lo largo de todo, todo este podcast, pero, pero bueno, maestro Bund, lo, lo noto muy callado, ¿está usted nervioso? yo, yo, yo sí tengo mi, mi camiseta de oftálmica, y no la uso como camiseta del PRI, eso es como muy, muy importante, como muy importante de, de recalcar, yo sí la uso, y la visto con respeto, y la uso bien, entonces, pues, pues, eh, eh, mencionabas un poco, eh, las, obviamente las actividades que hay, pero, a mí me llama la atención, cómo, cómo, eh, pues, cómo le pegó la pandemia oftálmica, ya también nos hablaste un poco, que, que hubo problemas el año pasado, y pues, eh, pues, lo, lo lograron resolver, lo cual es, es bien, bien importante, ¿no?, que lograron resolver este año, eh, ¿cómo ves el, el futuro de, de oftálmica, a pesar de, de que esta cuestión de incertidumbre, pues, han logrado sacar una, una, una edición más, y yo creo que la respuesta, en el próximo bloque, para que sea pausa dramática, pausa dramática, sobre, voy al, voy al baño, que ustedes sigan, eh, sigan, así, eso deberías dejarlo, nosotra hable y hable, la productora se va al baño, y le valemos comino, no, eso no, estás escuchando, nada, es originada, es original, bueno, pues, ya, ya tuvimos una pausa dramática, porque no es una pausa comercial, eh, pero bueno, si quieren, mandarnos, eh, algo para patrocinarnos, les aceptamos con, señores de Kodak, señores de Orbo, señores de los estudios, eh, no sé, cualquiera que tenga, que sea fin, al cine experimental, nos podemos poner su camiseta, también, para este podcast, así es, pues Pablo, platícanos a cámaras, también, Pablo, pues platícanos, entonces, eh, cómo, cómo lograron, pues, organizarse, a pesar de la pandemia, y qué perspectivas, a futuro, eh, a pesar de la, de la incertidumbre, pues, nos, nos tiene, eh, hostálmica. Pues, pues, básicamente, este, la idea era hacerlo el año pasado, o sea, trabajamos para hacerlo el año pasado, y fuimos como aplazando las pechas, cuando empieza todo este error de la pandemia, me parece, fue en marzo, entonces, este, lo teníamos planeado para noviembre, entonces, inicialmente dijimos, ah, seguro es un mes, ¿no? como, como todo el mundo dijo, seguro es un mes, y no pasa nada. Cuando se cumplieron los dos meses, dijimos, bueno, seguro en agosto se quitan, y no pasa nada. Ya fue cuando, llegamos precisamente a agosto, septiembre, que tuvimos que tomar una decisión, y en algún momento se pensó en hacer todo por, por, por este canal de, de internet, ¿no? pero precisamente en ese momento se estaba viviendo como esta hipersaturación de contenidos a través de la red, ¿no? que de pronto fue como, como una avalancha de cosas que había en la red y que, y que terminó como, a mí me parece como por saturarnos a, a muchos, ¿no? entonces ahí platicando con, con las compañeras del equipo, fue que decidimos que, que hacerlo por la red iba a terminar siendo una cosa más, y, y iba a pasar desapercibido, y se iba a volver invisible, precisamente porque, porque iba a tener que estar en disputa junto con muchísimas otras cosas más, y, y sobre todo contra el, el hartazgo de, de la gente de estar pegado a, a la computadora tanto tiempo, ¿no? Entonces fue que decidimos, y como otra vez, ¿no? regresando a esta idea de que no tenemos compromisos con absolutamente nadie, fue que decidimos, pues no lo hacemos en el 2020, llegamos en el 2021, ¿no? y propusimos este, la fecha de abril, pensando también que, que en enero ya iba a ser como un año nuevo, ¿no? Nos dimos cuenta que no, pero, eh, ya, pues llegando a enero, lo que decidimos fue que, que no había de otra, que lo teníamos que hacer, que no se podía aplazar más tiempo, ¿no? Y que, entonces tendríamos que entrar a una especie de festival híbrido, ¿no? Este, en donde pudiéramos, este, presentar los contenidos a través de, de las plataformas digitales, y en internet, pues, y también, este, digamos, en vivo, ¿no? Este, ya siguiendo las medidas que, pues que haya que seguir, y fue así como, como llegamos hasta aquí, y en cuanto al futuro, tú te dices que oftalmica siempre es eso, ¿no? Siempre es como, parece que no hay futuro, y de pronto el futuro se, se, se dibuja ahí como es por aquí el camino, y bueno, lo seguimos, ¿no? Pero, me parece que están pasando muchas cosas en la ciudad, me parece que también la realidad es que esto de la pandemia, pues va a estar ahí, si no, ya no tan intenso, va a seguir estando presente, y, y tendremos no solo como oftalmica, sino en realidad creo que, que cualquier práctica artística y cultural que implique, este, pues, trabajar con públicos o con grupos de gente, tendrá que, que ir buscando otros canales, no sé cuáles, ¿no? Pero, tendremos que ir buscando otros canales para poder hacer las actividades, y, y también de pronto hasta, digo, esto yo pienso yo, ¿no? Pero medirle, este, a cómo están estas cuestiones de los semáforos y todo esto, y de pronto si, si, si también vemos que es posible, bueno, hacer las actividades un poco bajo la idea de cierta desobediencia civil, ¿no? Y, este, y haciéndonos responsables los otros de, de nosotros mismos, o sea, ¿no? Pero, el futuro sí es, es complicado, ¿no? Y también porque seguramente, digo, me estoy metiendo en, en, que realmente no sé, pero, pero imagino y puedo vislumbrar que, que los apoyos y estas coches, estas cosas también se verán, este, bastante menguados, precisamente por, por los presupuestos, porque a lo mejor se destina dinero a otras cosas, a la salud, etcétera. También sirve como argumento perfecto para, para irle quitando dinero a donde ya no, a donde por si no había dinero, ¿no? Pero bueno, ese será otro tema, y más o menos así es como yo lo veo. Hay que volver a la vida del modo que sea. Sí. Pues, pues, qué interesante porque justo, evidentemente todos nosotros, el año pasado, pues, también le hicimos un, el otro cinema en noviembre, y nos planteábamos, básicamente lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y contrario a la situación de hacerlo más chico, se nos ocurrió hacer lo más grande, ¿no? En lugar de ser cinco días, ya tú sabes, tú sabes que yo soy bien atascado, y yo no, no, o sea, no, no tengo llenadera, ¿no? Pero bueno, pues ahí, ahora sí que hubo, hubo cosas interesantes. Yo sentía, sentíamos que no íbamos, no íbamos a sobrevivir, bueno, yo, en mi cabeza, no iba a sobrevivir a un cinema si lo posponíamos hasta el próximo año. Así que, pues bueno, o sea, nos aventuramos, y bueno, ahí, ahí salió. Pero bueno, yo sé que cuando, cuando la pandemia regrese, a quien le voy a ir a pedir chamba, va a ser a los chicos de Estármica, porque, porque está, está bueno ese, ese festival, me encanta. Y bueno, Jalapa, Jalapa que es una ciudad encantadora, entonces, pues, cómo no. Ahí vamos, ahí vamos todos. Ahora, nos vamos a cambiar todos a Optálmica. Oye, Pablo, pues, qué maravilla que, pues ya estén, a pesar de los pesares, como hemos platicado a lo largo de esta sesión, ya estén a punto de, de iniciar una, una edición más de Optálmica. Y, y bueno, pues no nos dio tiempo de platicar de, de, de tu, de tu particular trabajo como, como artista visual, ¿no? Y, pero bueno, ya eso nos da pretexto para, para poderte invitar en otra ocasión, porque bueno, además, entre las múltiples cosas que ya hemos platicado, que nos hemos pirateado de, de Optálmica, pues Pablo ahora ya, o sea, Pablo nos ha ayudado desde, que fue un trastorno en Jalapa, y desde ahí, de una u otra forma, se, se sumó al equipo, y este año, pues bueno, ya con una, eh, presentación más formal, es parte integrante también de, el equipo curatorial, ¿no? que está buscando, inspirados por este asunto, de que Optálmica siempre le da un, un tema, una temática a sus ediciones, también, eh, otra señora, bueno, como saben, es, es la edición hacker, en donde estamos buscando, los, 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 los trabajos que vayan en ese sentido, y bueno, Pablo, junto con Alegra, que ya tuvimos invitada, la, la, la edición anterior, y Antonio Arango, que invitaremos en un futuro no muy lejano, eh, son, son los tres personajes que nos van a ayudar, en esta edición de Ultracinema, y, pues agradecerte Pablo, que, que nos, nos sigas a corriente, te digo, ya más adelante, te invitaremos, para que nos hables justo de esta, faceta tuya como curador, estoy muy acá de la cano, ay, el curador, pero ya te puedo, ya te, te voy a mandar tus tarjetas, que diga, curador, internacional de Ultracinema, alguna jalada, curandero diría Itzio, ese me gusta más, y entonces, sí, porque Pablo, para los que, no lo sepan, espero que sean los menos, tiene un proyecto bien, bien interesante, que se llama Fallas de Origen, y entonces, ahí, con Fallas de Origen, que bueno, este, Pablo, Pablo Romo, hace unos trabajos, experimentales, bastante críticos, bastante políticos, como ya decíamos, en una edición anterior, la edición experimental, y la política, pues están súper ligados, aunque no nos guste a muchos, pero bueno, esto nos da, nos da, este, pie para invitarte después, y que nos platiques, de, de tu, de tu trabajo, como artista, Pablo, tu gran trabajo, encantado, ahí sí me puedo poner, más loco, y más radical, porque, porque ahí sí, ahí sí soy yo, ¿no? Y si me aviento, al hoyo, me aviento yo, y no hay bronca, porque aquí todavía, es como, como, Juan Escutia, con la bandera, ¿no? Y si te tiras, pues representas muchas cosas, siempre Juan Escutia, ya ni sé, ya estoy debrayando, pero, no, ahí sí puedo ser mucho más, este, pues ya son posiciones más personales, pero no, más bien agradecerles, este, por el espacio, y, y, y a Ultracinema, porque, pues siempre ha estado ahí, como, como también siendo, un, un proyecto solidario, con nosotros, impulsándonos, y, y no dejándonos caer, y pues ahí están, ¿no? Ahí están los ejemplos, y hacia dónde voltear, cuando, hay momentos de crisis, siempre que hay momentos de crisis personales o colectivas, siempre busca a alguien, o uno siempre busca a dónde voltear, ¿no? Para, para ver, para, para buscar sustento, ¿no? Entonces también Ultracinema ha sido eso para nosotros, y, y bueno, a cada uno, y a cada una de ustedes, pues la, la estima personal, y, y el gusto de platicar, y, y pues invitar a la gente que nos escucha, que esté aquí en la ciudad, que, que vaya noctálmica, que, que aprovechen, pues, que ha sido un esfuerzo de verdad, un esfuerzo de, de, del equipo bien grande, y también, este, les mando un saludo a todas y a todos, y reconozco personalmente, que si ustedes no hubiera podido hacer posible esta, esta edición, y que lo han hecho súper bien, ¿no? Una cosa que yo jamás hubiera podido hacer, y pues bueno, aprovechar ese esfuerzo que hicieron las compañeras y los compañeros, que están en la ciudad de Calapoc, que, que vayan a las funciones, y si no, pues ahí está en Filmin Latino, la selección está muy buena, hay cosas, este, que están bien buenas, bien chidas, y que otra vez es como una provocación mental, a, a ponerse las pilas, y a, y a pensar que otro cine es posible, más allá de, del mega industrial, neoliberal, hiper comercial, ¿no? Pues sí, nos vamos a tener que conformar con verlas en Filmin Latino, porque, vuelvo a decir, no nos invitaron este año, pero no importa, las veremos en Filmin Latino. Maestro Bundt. Como diría el Maestro Bundt, no vayan, corran, Octavio. Corran, sí, y pues, pues es, insisto, Calapa es una ciudad súper, súper interesante, y muy, pues yo la pasé muy bien ahí, la verdad, entonces, pues, sí, corran, corran a, a ver las, las más, las actividades más, las más posibles que estén a la mano, y pues, pues gracias, Eddie, siempre igual es un, es un gusto siempre poder, poder charlar contigo, y, y pues yo insisto que nuestros invitados no los tiene ni Obama, entonces, este, pues está sensacional, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más eso, ¿no? Muchas, muchas gracias, un abrazo muy afectuoso a todo el equipo de Oftálmica, por supuesto, y, y pues hasta allá, hasta Jalapa, pues todos, todos, toda, toda la, todo el éxito para esta edición. Muchas gracias. No, gracias a ti por, este, por habernos comentado todo esto sobre el festival, habernos contado, este, desde sus inicios hasta, hasta el día de hoy, este breve trayecto histórico que nos has hecho, y nos has compartido para conocer un poquito más del festival, los esfuerzos, la gente, las organizaciones, los lazos, las estructuras sin estructura que se han formado de ahí, o se tratan de generar, ¿no? Y las posibilidades de, de crear también un cine un poquito más, no solo regional, sino también crítico e independiente, ¿no? Entonces creo que es una propuesta muy valiosa, y bueno, no nos queda de otro que, será que vayamos a Jalapa. Cuando, cuando gusten, son bienvenidas y bienvenidos, aquí, aquí se arma, aquí se arma algo, seguro. Seguro que sí, pues muchas gracias, este, Pablo, por todo, y con los comentarios, y por toda la labor también, un abrazo afectuoso a toda la gente de Octalmica por allá, por Jalapa. Ya, ya nos escucharán. Pues sí, querido Pablo, pues agradecerte por tomarte el tiempo de, de estar con nosotros aquí en Nada es Original, eh, invitarlos, pues sí, Jalapa está relativamente cerca, vale la pena el viajecito ahorita, bueno, eh, muchos de los autobuses ya traen incluso una barrera ahí, para que no te salpique la, la baba del de al lado, y bueno, te puedes ir perfectamente con tu escafandra, y darte una escapada a Jalapa, que es un verdadero deleite, eh, y bueno, con el petexo de Octalmica, pues bueno, eh, no, qué mejor, qué mejor que hacerlo así, eh, Pablo, te queremos mucho, gracias por, por estar acá, ya te digo, te invitaremos en tu faceta de, de artista, y curador, para que echemos aquí chacoteo, y pues a los que nos están escuchando, agradecerles que sigan hasta acá, estamos llegando a, bueno, esta fue una edición especial, un número especial de, que, eh, que sale del conteo, pero bueno, ya, ya para nuestra décimo número, tenemos preparada alguna sorpresa, y, eh, y por favor, suscríbanse a YouTube, tú, esto, no, no lo hemos mencionado, pero, si tienen alguna sugerencia, estaría interesante que nos dijeran, oigan, yo quiero que me entrevisten, o yo quiero que platiquen de tal tema, o que me cuenten tal chisme, no sé, estamos abiertos ahí en sus, en todas las redes sociales, ya saben que estamos en, en, en Snapchat, en Tinder, en, en este, ah, no, esas son las del maestro Bun, perdón, por eso yo, no, no, como, como, no me, no, no te balconeo, perdón, no me balconees, esa, esa fue la, en la confidencia, perdón, perdón, se me chispoteó, pero bueno, el caso es que, se pueden acercar a nosotros, preguntarnos, comentarnos cualquier cosa, y, y si prefieren escuchar esto en YouTube, que como, como siempre decimos, eh, algún día monetizaremos este podcast, y sermos, eh, tan famosos como, cualquier influencer chafa que hay por ahí, y eso también nos va a permitir hacer, ganarnos unos pesitos, cortesía del, del Omnipor presente, y todopoderoso Google, y, bueno, en fin, no, eh, no nos queda más que agradecerles a todos, despedirlos, y los esperamos la próxima semana, en un capítulo más de, nada es original, ah, y gracias Erika Benítez, por tus collages, tan, tan, tan chidos, de nuevo, gracias, joven, muy talentosa, y, y bueno, a, 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 a Daniela también, que está en, en Oaxaca, coordinando la producción de estos podcasts, saludos, gracias, y nos vemos en la próxima, gracias, la musiquita ahí de salida, todos bailamos al mismo ritmo, y vámonos, esto fue, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental, y sus derivas.